Bienvenidos de vuelta a esto que es Juegos con Mostacho, yo soy Twinkie y el es Hal Y estamos jugando, ¿cómo se llama? Galgoon se llama, Galgoon, Double Piece Creo que tiene una serie de ovas, eh, curiosamente Maldito sea, diablos Sí, probablemente tenga una serie de ovas, por cierto, parece ser que no vamos a encontrar a la persona indicada No shit Sherlock Después de, bueno, está bien, de acuerdo con el estudio que he leído, cincuenta la persona consigue a la persona indicada durante la escuela Entonces hay un cincuenta Sí, ¿has oído de eso? ¿Acaso las ángeles leen Cosmo o algo así? What? Ya sé ese chiste, eh, ¡no vas a escapar! Ah, esa voz es de... Es de... ¡Este de aquí! Oh, demonios Hey tú, vete de mi camino, tonto Wow Ah, ese, ese clásico Kian ¿Qué fue ese? ¿Qué fue todo eso? Ah, hombre, creo que la he perdido, es tu culpa, tonto Shinobu Ah, mira También, chicos Ah, mira, son las hermanas Oh, Maya Chan, ¿también estás aquí? ¿Qué es lo que acaba de pasar? Eso fue un demonio Un demonio Un demonio Como el que... ¿Cómo se dice? ¿El que jodió nuestro plan? O sea, jodai, ¿puedes ver demonios? Ah, por eso tienen cascabeles y máscara y... Mmm... No mames Sí, lo mismo que iba a decir yo ¿Qué? Oh, Daizama Parece que tienes el poder... Parece que puedes ver el demonio por tu poder de... de... de ver Que ha sido aumentado por la flecha de amor, ¿te acuerdas? Ah, pero... ¿Qué es lo que está diciendo? Ahí el poder del demonio Así es que no es afectada por tu aura Qué conveniente Vaya Mira... Oh, ahora no entiendo Honey puede ver verdaderamente demonios Mmm... ¿Eso puedes decir...? ¿Eso significa que puedes...? Sí, los puedes ver Así es, jodai Así que puedes ver demonios Ah, Shibono... Shinobuzon, ¿qué? Ah, jodai, mira, pon atención y trata de no asustarte Ok, ok, te entiendo Nuestra familia ha sido cazadoras de demonios Que coincidencia, ¿no? Que casual Por generaciones Para ponerlo de esta manera, pues, que lo entiendas Maya y yo somos cazadoras de demonios Ajá, janta es janta Janta, sí Ah, sí Bueno, verás lo que... le he oído de eso antes Es raro, pero hay casos de algunos humanos que tienen esa habilidad especial Es por eso que no son afectados por tus feremonas Por eso... Maldita sea Y tú de... ¡No! ¿Por qué? Fuck Sí Es por el... la sangre de cazadores de demonios que fluye por sus venas Comanmon Parece que no es muy suficientemente poderoso para verme Sin embargo, todavía para los humanos, esto es algo bastante especial Así que ustedes dos son cazadores de demonios ¿Por qué nunca me dijeron eso? Digo... Tienen máscaras Digo... O sea... Hasta vas cargando por un arma ¿Quién en su sano juicio tiene una puta máscara y no es algo raro? O sea... Sí, o cascabeles Sí Bueno... No entiendes... Bueno... Eh... En la cazería de demonios es un trabajo peligroso Sí, en especial, pues sabes, porque luego andas viendo faldas y esas clases de cosas, ¿no? ¿Y es por eso que Maya se movió? ¿Fue esa cosa de familia? Sí, es una tradición familiar Estuve afuera entrenando con los jefes de la familia Tiene sentido Contactando con alguien afuera de la familia es prohibido Lo siento por no haberte dicho eso Lo siento... Ah, ya lo veo He preguntado a la gente y lo que sabían era que era una cosa familiar y no querían hablarme de eso, Shinobu Y bueno, eso es porque no quería que te pusieras curioso acerca de nuestra cazería de demonios Ah, o sea, todo fue un malentendido Sí, mira No me digas No me digas Ah, es por eso Bueno, me siento más tranquilo O sea, después de tres años Sí Dices, estoy tranquilo Ah, con razón O sea, no me querían hablar porque estaban cazando niñas Básicamente Sí Ok, yo pensé que no me querían más Pero parece ser que nunca fue verdad eso Y ellas de, mmm... Bueno, eh... Bueno, si puedes ver a los demonios creo que puede ser algo de utilidad Que incluso creo que tienes potencial para cazar demonios Eh, joday, ¿podrías ayudarnos hoy? Sí, le voy a dar todo mi amor a ese demonio Sí, y luego quizá alguna vez podamos hacer esto como una pareja de cazadores de demonios ¡Ah, qué conveniente! Seríamos un trío Mmm... Mmm... Bueno... Tengo algo que hacer Que hacer el día de hoy Así que... Eh... Tonto ¿Qué? ¿No nos vas a ayudar? ¡Tonto! ¡Tonto! No puedo No puedo, estoy buscando el verdadero amor ¿De qué estás hablando? Parece que se... Que se... Que se iba muy bien, ¿verdad? Eh... ¿Estás feliz con otra persona que decide la... Que decide tu vida por ti? Perdón Tu vida sobre ti, perdón Piénsalo esto por un segundo ¿A quién te gusta más? ¿A quién amas más? Eso no... Eso... No hay mucho tiempo para hacer una decisión tan impactante de vida, ¿no? Está bien Está bien Si esa es la manera que vas a hacer, joday Pues nos vamos No, yo quería darle mi amor a ese demonio Espera Shinobu, honey Si necesitas algo, estaré aquí para ayudarte ¡YES! Todavía nos quiere el hermano menor ¡YES! ¡YES! Al menos nos ha estado todo mal ¡Joday Saban! Tienes que sacar lo mejor de tu vida ¡Támalo con las dos manos! Ok Sí, claro No hay tiempo que perder El tiempo para escoger esa hora Esa... Así es que mis... ¿Cómo si los sentimientos son estos? Son... Creo que aquí hay una decisión Ok Y todavía no puedes decidir eso Esto es muy injusto No tengo idea Y destino... ¡Esto me gusta más! ¡Ja, ja, ja! O sea... Por este momento Pero shinga su madre Es una u otra Pues maya shinga su madre Es esa máscara, ¿verdad? Es la máscara, ¿verdad? Es la máscara, ¿verdad? Sí, sí, es que la máscara tiene un atractivo que... Un qué sé yo Me encanta la explosión en tu cara en estos momentos Y como la ONU puede estar viéndonos en estos momentos Foo-foo-foo-foo-foo-foo-foo-foo-foo Ah, bueno, sí, eso es... Ah, maldita sea Esta oportunidad está haciendo verdaderamente basura en esto No puedo olvidar, no me puedo evitar Es que no lo he visto por mucho tiempo Eh, ¿no lo puedes evitar? Bueno, tienes razón Porque eres terrible en esto Fuck Ah, bueno... Eh, bueno, es super... Suertudo que... Tengas un ángel élite como yo Ok, bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, ella es una cazadora de demonios, ella no es afectada por tus tíos de feromona, sigo preguntándome cómo son esos tíos de feromona, güey. Espero que sean algo con los ojos, por favor. Sí, sí, yo sigo pensando, no, no, en mis adentros es de que me imagino que los ve y su pelvis nomás de ¡ah! ¡ah! ¡pum! 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 Así, pero bueno. Eh, si te digo cómo te sientes, vas a simplemente cagarla, echarla a perder, vaya. Pero, pero, ¿por qué? Es difícil conseguirlo sin ser, eh, sin tener el, el humor romántico, vaya. No importa si eres un galante o un perdedor como tú. Pero no te preocupes, puedes empezar con el campo doki doki para cambiar toda la situación. Ah, interesante. Los tiros de feromona se van a sentir más fuertes en el campo doki doki y cualquiera puede ser derrotado, incluso las super duper tímidas. Excelente. Ok, hagamos esto el coro. Déjamelo a mí. ¿Qué, qué? Wow, 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 wow. ¿Qué está pasando? Xian. Lo siento. ¿Qué es este poder extraño? Porque, incluso cuando siendo un cazador de demonios, este tiros de feromona va a funcionará en este espacio, esto no me está gustando Hal, hagámoslo. No me está gustando Ok, ahí te va ¡Pum! ¡Ah, espera! ¿Qué es eso? What the... What the... ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué chingado sería esa piñata? ¿Qué fue eso? Parece que algo está protegiendo a Maya Esos son guardianes, esencialmente Es la forma física de su fuerza de voluntad También conocido como el muro del corazón Ok ¿Por qué Maya tiene un guardián? No lo sé exactamente Parece ser que Maya no te confía completamente en ti por alguna razón Maldita sea Digo, eres mayor, eres como tres o cuatro años mayor que ella No, 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 todavía se puede, todavía se puede Digo la ONU y esa clase de cosas No, vamos a romper ese guardián, hijo de su puta madre ¿Y romper qué? ¿Perdón? Al romper al guardián Ah, ok Oye, ¿qué fue lo que pasó? Eh... Ah, sí, claro Te drogué Solo te estaba viendo Se vio genial Es una, mi nueva super técnica especial Estoy muy lleno de pasión de ti Y solo estaba ejercitando mis ojos Esto puede funcionar, pero bueno, vamos a decir la verdad, es mi especial técnica Es una técnica muy especial que he desarrollado, jeje, la compartiré contigo, se llama los Heaven's Sigh Heaven's Dua Esto es Heaven's Sigh ¿Qué estás hablando de nuevo? ¿Tienes alguna técnica vieja? Oh, eso fue muy genial Wow, funcionó Yes Eso fue una reacción inesperada ¿Qué miedo? Ok ¿Qué miedo? Ok 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 Ok, es muy kawaii al menos los dos parece que están teniendo diversión por cierto cuando te vi antes parecía que muchas chicas están siguiendo podría ser que eres un don juan a no 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 es por eso es por eso de quizá es por el demonio sí y debe ser por el demonio mal eso esto fue una flecha de ángel sus poderes angelicales no me poquita no me compares con esos demonios pero bueno el error puede ser quizá por la interferencia del error así que podrías decir que fue el demonio sí 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 el diablo fue el diablo el diablo el diablo el diablo el diablo ok vamos a hablar vamos a percibir esa chica demonio quieres vendrías cuando te hablen qué es eso qué chingados es que bonito es el espectacular mensaje muñeco mensaje puede llamar de hodai ese pequeño yo acaba de hablar sí es mi herramienta secreta para casi de demonios lo controlo con mis poderes jeje y está con alguna especie de magia wow eso es impresionante está bien si me quieres hablar esto puede funcionar pero porque tiene mi nombre bueno eso es un secreto para todo mundo es una coincidencia es una coincidencia por tres años te perdí te he extrañado por mucho tiempo honey estoy muy feliz de que me digas eso pequeño muñeco pero quiero que me lo diga la chica así que no me sirve si no me lo dices si me lo dices tú sabes porque tú sabes ok maya es muy bonito y todo pero mientras ella tenga ese guardián tus sentimientos no van a alcanzar las tienes que romperse la digo la barrera se lo voy a tener que romper la barrera bueno ok tengo que irme tengo una clase ahí te veo ok muy bien vamos al siguiente stage por favor ok así que básicamente tenemos que llenar ese ok 5% conseguiremos el otro 5% en el próximo episodio de juegos como está hecho pero primero guardamos sí yo creo que creo que estás guardando nuevos saves guárdalos encima en el siguiente episodio ya lo haremos bien ahí se ven bye hey gracias por ver este vídeo si te gustó no olvides dar like suscribirte activar la campanita y compartirlo con tus amigos visita nuestras redes sociales en la descripción y si quieres que aparezca tu nombre como el de estos guapotes de arriba junto con otros muchísimos beneficios más entra a nuestro patreon hasta mañana